Hola, hola. Muy buena noche, mi querida gente de mi canal Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión vamos a hacer unos riquisísimos camarones a la cora nayarita. Así se llaman a la cora nayarita, porque son nayaritas. Estos camarones, muy ricos y fáciles y económicos y rápidos. Bueno, pues ahora les voy a presentar los ingredientes que vamos a necesitar hoy, que son muy poquitos. Pues miren, mi querida gente, ya vamos a empezar a hacer los camarones a la cora. Pero les voy a dar un tip, por si no lo saben. Y si ya lo saben, qué bueno, mejor, ¿verdad? Cuando usted quiera quitarle la avenita al camarón, que tenga piel, que no le quita la piel, miren. Aquí le meten un palillo y aquí sale, miren, ahí está. Y ya, le jala y ahí está. Y así se limpia cuando no le quita la cáscara. No es necesario pelarlo. Y aquí están. Yo los quería con cabeza, pero no encontré. La cabeza le da mejor sabor. Bueno, pues ya vamos a empezar. Vamos a prender la cazuela. Como siempre yo bataño, pero ya está prendida. Aquí está calentándose ya. Le voy a poner poquito aceite. Poquito, ¿eh? Porque se quise con mantequilla. El aceite nada más es para que no se queme la mantequilla. Y ahí está calentándose y ahorita ponemos los camarones. Pues miren, mi gente, ya el aceite ya está caliente. Ahí van los camarones. Aquí me gusta fuerte el cuello ahí. Para que no pierda altitud. Estuvo. Aquí le bajo. Pimienta. La sal después para que no salga. Y mientras están los camarones, vamos a dorar los chiles. Ya tengo la cazuela caliente. Pues miren, ya están los chiles, ¿eh? Los tenemos que apagar porque no se deben de quemar. Porque si no, ya los levanté. Se amarga, ¿no? Aquí los vamos a hacer un ladito. Y cuidando los camarones también. Y a los camarones ya le vamos a poner la mantequilla. Un buen cacho porque son mantequilla. Le vamos a poner consomé. Y poca sal porque son mantequilla. Y es salado. Y aquí le va el chile que molimos, que primero lo tostamos. Lo molimos. Eso es ya al gusto, ¿eh? Y aquí le va el cubito de limón. También al gusto, ¿eh? Lo rectificamos de lo ácido. Pues miren, mi hermosa gente. Ya están nuestros riquisísimos camarones a la cora mallarita. Ahí están. Lo rápido, lo fácil y lo económico. Rapidito y bien ricos, ¿eh? Están comibles. Están picosos, pero comibles. Porque les quité la semilla a todos los chiles, ¿eh? Porque los coras se los comían. Les voy a decir por qué se llaman a la cora, ¿eh? Se llaman a la cora primeramente porque son de Nayarit. De allá son los coras, ¿verdad? Y porque los hacen con chile cora. Este chile no es cora. Este chile es japonés. No es muy picoso. Pero el cora sí es más picoso. Y aún así yo les quité las semillas porque yo no soy muy una para chile. Les quité la semilla a todos. Ustedes saben si lo quieren hacer con semilla o la mitad con semilla. La mitad no. Con unas tijeritas delgaditas yo las corté. Aquí están, miren, qué ricos. Y miren, les voy a enseñar la mantequilla con la que la hice. Esta mantequilla está en mi canal. Yo la hice, ¿sabe qué día hice? Me salió como un kilo. Tenía natas y me salió como un kilo. Y de aquí la he usado. Y de aquí la hice de esta mantequilla porque se hace con mantequilla. El aceite nada más es para que no se queme la mantequilla. Y pues aquí está, miren. Aquí vamos. La probadera. De estos riquisísimos camarones a la cora mayarita. Ahí están. Le voy a la mordidota. Están riquísimos. Como a usted le quiera poner limón. Como a usted le gusta el sabor. Están picosos, pero están, para mí están comibles. Porque yo no soy muy buena para el chile. ¿Usted lo quiere hacer? ¿Vienen chilosos? Bueno. Entonces, mi hermosa gente. ¡Ay! El chilojito poquito. Para mí sí. Yo los invito. Para que hagan estos camarones a la cora mayarita. Muy ricos. Miren. Aquí están. Un poco de chilosos. Aquí está un hermosito que ya tenía. Y yo hice, rayé un pedazo de col y zanahoria. Y aquí están. Espero que lo hagan y me digan que les gustó. Yo les recomiendo que le quiten la semilla. Para que no se andan. Pero si a usted le gustan muy picosos. Ahí está. Este chile, ya les dije, era japonés. Bueno, pues entonces, mi hermosa gente. Yo les doy las gracias por ver mi video. Le mando besos y abrazos. Nos vemos a la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.